La empresa de la que yo represento es la Academia Centro de Estudios, es una institución que se dedica al acompañamiento escolar y universitario. Yo al principio cuando arranqué, tenía pocos obstáculos porque era algo nuevo, algo innovador, y era probar, y era muy joven cuando yo emprendí, me faltaba mucha experiencia, entonces fui probando y bueno, fui ganando fortaleza a través de la formación profesional y bueno, lo que se fue dando en el proceso, digamos, no fue tan difícil como hoy que estamos en un proceso de crisis, que por ahí es más complicado, la economía estaba un poco mejor, pero obstáculos cuando inicié no eran tantos, era más un desafío como joven emprendedor. ¿Cuáles son los desafíos de ahora? Y ahora estamos pasando un proceso de recesión fuerte, mucha inflación, mucha recesión, y bueno, los desafíos hoy es encontrar que el empresario pueda retomar el control de la variable precio, que es lo que está afectando hoy en día, hoy en día el empresario tiene que tomar una decisión entre bajar precio para conservar el mercado o perder mercado y mantener el precio, entonces creo que por ahí la clave va a pasar un poquito en generar un producto de valor agregado o generar un servicio que sea diferencial para poder seguir controlando la variable precio.